Bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo, aquí en la sección deportiva, la checha deportiva, aquí con el Fadi por talento. Como diría Enan, sin bumper. Sí, no, claro. No, pero no sé. Mira, el bumper, esto no aguanta nadie, tiene él ahí. Pero vean, Cali, y los bumper. A ver, cuando no teníamos bumper, no, que es que hace bumper, cuando hay bumper no lo pone. No, pero imagínate, por eso es que ahora le llaman la checha del polio, es toda una checha. Sí, es toda una checha. Es toda una checha. Y nos la tira a mitad de camino ahorita, tú a ver, ahí lo tiene, ella va a tirar a mitad de camino. Dímelo por tal vez. Bueno, aquí cargado de noticia deportiva, esta semana estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dime, empezamos de una vez con lo que te gusta a ti. Vámonos para allá con la pelota. Con la pelota, con lo que le gusta al Fade y lo que le gusta a Horacio también. Nos vamos con el béisbol de aquí de los Estados Unidos. Tenemos que estamos ahora en la casi ya en la fase final de la Liga de la Primavera. La Liga de la Toronja. Bueno, yo no sé por qué le dicen la Liga de la Toronja. Yo no sé. Porque Greifu... ¿Será que la Florida se... No, porque es Greifu y Toronja son dos frutas distintas. ¿Greyfu y Toronja son dos frutas distintas? Sí, Greifu. Es Greifu. Sí, la Toronja. ¿Tú te acuerdas de los dulces de Toronja? No, dulce Greifu. Sí, pero no Greifu. ¿En Santo Domingo es Greifu? Sí, en Santo Domingo es Freu. ¿No te acuerdas allá donde Mareca? Mareca. Mareca. Y hay una más de Greifu que sí. Saluda ya a todos los duraberos. Y a Mareca también. Bueno, vamos de una vez con la Liga de la Greifu. Vámonos con... Tenemos que el equipo de Atlanta encabeza la Liga de la Toronja, como le dicen aquí en español. Atlanta con 9-5. Detroit con 10-6. Washington con 8-5. Y Philadelphia con 9-6. Para la Liga del Cactus, tenemos que San Francisco encabeza esa Liga con 12 huevos ganados y 4 perdidos. Colorado con 9-5. Kansas City con 9-5. Y Seattle con 7-4. En los Juegos de ayer, en la actividad de allá que hubieron, Atlanta le ganó a los Yankees 6 carreras por 2. Arizona, el Los Angelinos le ganó a Arizona 9 carreras por 8. Boston le ganó 9 carreras por 3 a Houston. Y Chicago Cubs le ganó 4 carreras por 3 a los Chicago White Sox. ¿Te faltó un equipo de los Yankees que perdió? Fueron dos que jugaron y perdió la Liga. Bueno, no la tengo esta información deportiva. La directiva no me la dio. Tenemos que los Juegos de hoy serán los Yankees vs. Washington, que ya deben estar ganando o terminó el juego. ¿Quién ganando está ganando? ¿Washington está ganando? Está ganando los Yankees. Anke, el equipo de Washington, déjame decirle que está fuerte este año. Te lo dije al principio de la temporada, que chequear el equipo de Washington que este año viene fuerte. Te lo estoy diciendo yo. No, va a venir sí mejor que los Mets. ¿Qué más está en esa división? Pero va a quedar por debajo de los Marlins. Bueno, está Washington, Atlanta, los Mets, los Marlins, Philadelphia. Ellos van a quedar encima de los Mets quizás, pero van a quedar por debajo de Atlanta, de Atlanta, de Filadelfia. Aunque yo... Atlanta está muy bueno. Mira, Filadelfia ahora mismo tiene el mejor equipo de Grandes Ligas, te lo puedo decir así. Pero acuérdate que cuando eso sucede, que un equipo tiene tantas estrellas jugando juntos, no hacen nada de ese año. Pero acuérdate que cuando hay picheo, que fue lo que pasó el año pasado, cuando hay picheo no hay bateo. Y ellos tienen picheo, igual que San Francisco. San Francisco no tiene bateo, pero tiene picheo y ganó a base picheo el año pasado. Sí. Oye, Horacio. ¿Y qué tiene que ver eso? Horacio, yo no sé. Hay que darle comida a Horacio. ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Cosa con sentido. Cosa con sentido, sí. Bueno, tenemos... Porque la mata por talento. Sí, tenemos también que los Mets juegan frente a Atlanta, que ese juego es de los Medios de los Yankees a la una de la tarde. Ya jugaron, o deben estar jugando de ahora. Tenemos que, hablando de los Filadelfia, de Filadelfia, el equipo de Filadelfia, tenemos que firmaron, le dieron una extensión de cuatro años al agente general, al manillo general de Filadelfia, Rubén Amaro. No, ya están firmando todo el mundo. Y a Charlie Manuel también. Y a Charlie Manuel también le dieron una extensión de dos años. También le dieron una extensión de dos años a Charlie Manuel. Sí, este año salió una lista, esta semana, los mejores jugadores pagados de las últimas tres décadas de aquí, de los Estados Unidos, de la pelota de los Estados Unidos. Pero aquí le vamos a traer la lista de los mejores 10, de... mejor pagado del 2010. Tenemos que Alex Rodríguez encabeza esa lista con 32 millones. Cici Sebastián con 23, Dere Gire con 22 millones y pico, no voy a decir los otros. Mar Tercera con 20 millones y pico, Johan Santana con 20 millones y pico, Miguel Cabrera con 20 millones, Carlos Beltrán con 19 millones y pico, Ryan Howard, Carlos Lee, Alfonso Soriano con 19 millones cada uno, Carlos Zambrano con 18 millones y pico, y John Lackey con 18 millones y pico también. ¿Comprobaste algo ahí? ¿Qué comprobaste? Que no es que él tiene los dineros que gana. Porque, viste, cuatro en línea de los Yankees, es decir, que los Yankees fue el equipo todos los años que es el que más paga, pero no gana todos los años. Sí, eso sí es verdad. Bueno, pero imagina, tienen los mejores jugadores. ¿Van a dónde? Supuestamente los mejores pagados y los mejores. Vamos a felicitar a este gran pelotero dominicano, David Ortiz, que está haciendo una gran labor humanitaria allá en la República Dominicana con los niños dominicanos en la República Dominicana, que tú sabes que David Ortiz hace sus actividades profondas para usar ese dinero para operaciones en el corazón de los niños. Y este año, él hizo 200 operaciones. ¿Cómo? 200 operaciones. Eso según US Today, de aquí de los Estados Unidos. También David Ortiz dijo que se va a reunir con Alex Rodríguez este año también para hacer eventos benéficos para así también que ese dinero se use para las operaciones en el corazón con los niños también. Bueno, felicidades, eso está muy bien. Todos los peloteros deberían hacer eso. Mucha felicidad y sigue así, David Ortiz. Yo ahora no soy de Boston, antes era, pero te sigo a ti. Cada vez que tú vas a batir, yo soy de Boston. Bueno, nos vamos rapidito con lo que está más caliente ahora, la NBA. NBA está caliente, ya está también en su estapa final, como quien dice. Tenemos que esta semana se enfrentaron los dos equipos que todo el mundo quiere ver. El equipo tuyo, Fade, los Angeles Lakers, y el equipo de mucha gente, los Miami Heat. Se enfrentaron y Miami Heat, increíble, le ganó a los Lakers 94-88. Increíble. Sí, increíble, tú sabes, yo soy de los Lakers también. Eso fue el jueves pasado. ¿Y cogieron ánimo ellos porque venían de perder cinco partidos? Sí, de equipito viejo. Sí, o de equipito. De equipito chiquitico. No, esperate, de equipito no. Chicago lo puede comer dulce a mucha gente. Chicago tiene muy buen equipo, me encanta ese equipo de Chicago. Sí, pero tú sabes que el equipo de Chicago empezó este año flojo y ahora que está... No, pues ten cuidado con Chicago. Chicago, sí. Y el MVP puede salir de ahí también. ¿De Chicago? Claro que sí, de Enel Rose. Bueno, sería bueno, sería interesante. También Nueva York perdió 127-109 de Dallas. El jueves pasado, este viernes... Ellos fueron a Dallas y se la dien. Y se la dien. Le dien la pela. También que otro juego que se celebraron el viernes pasado, los New Jersey Nets ganaron. Tienen cuatro juegos en línea ganando. ¿Cómo? Increíble. Primera vez, como en diez años. Como en diez años, sí. Quedaron 102-98, Los Angeles Clippers. También Boston perdió de los Philadelphia, le ganó a Boston. Sí. 89-86. Oklahoma City, equipo está potente. Está bueno. 104-94. A Detroit y San Antonio, otro equipo que está fuerte, 108-103, le ganó a San Carlos. Oye, pero ¿ustedes has fijado que el equipo de Denver ahora está jugando mejor sin Carmelo? Tienen como cinco y uno. Y los Ney tienen... Aunque los Ney... Tienen récord negativo. Y ellos tienen... Es así. Siempre pasa... No, déjame decir... No, espérate. Y de aquí a un par de años más, ese equipo de Denver puede jugar mejor todavía. Porque esos jugadores que ellos se llevan, van a ser estelares toditos. Sí, porque a veces tú tienes jugadores sentados en la banca que de verdad juegan bien. Y por una estrella tú no lo metes porque no se lleva con uno o porque quiere a otro mejor. Oye, ellos tienen el gallinares ese que es buenísimo. La gallina esa. Ok, sigue, sigue. Vamos, vamos. Nos vamos con el fútbol, como lo quieran llamar. Tenemos que en la liga inglesa tenemos que el Manchete Juniare, cabeza a la posición, con 60 puntos. La Senna con 57. En el fútbol italiano tenemos AC Milan con 61 puntos. El Inter Milan lo sigue ahí, le sigue los pasos con 57 puntos. En la liga alemana tenemos a Borussia Dortmund. Tenemos que encabeza la liga de ese campeonato alemán, 61 puntos. Y el Bargain Lavin Kusen con 49. En España, en el fútbol español le sigue, bueno, el Barcelona está ahí con 74 puntos. Y le sigue pisando los pasos en Real Madrid con 67 puntos. Maradona va a jugar en Puerto Rico pronto. Eso es cosa benéfica. Sí, es una gira que Maradona tiene. Venga, acá gira no es cuando tú te montes una guagua y va para la playa. Bueno, ese es un paseo. No, ese es un paseo. Gira, en San Tómico no dicen gira eso. No, no, no. Vamos para una gira. No, no, porque una gira es cuando tú vas a diferentes lugares. Y no es un paseo cuando tú vas solamente específicamente. Oye, este tipo no parece dominicano. Vamos para una gira en la escuela, para la playa. Vamos para una gira. Fútbol no tiene una gira. Va para su suba. Para que los dominicanos entiendan. Vamos, vamos. Estamos encima del tiempo. Estamos encima del tiempo. Es como yo lo dije ya. Bueno, tenemos que hoy se juega en la Liga Española. Juega Hercule con el Real Madrid a las dos de la tarde. Ya deben estar jugando. Y tenemos que en boxeo, para finalizar, tenemos que hoy se celebra una gran cartelera aquí en... No aquí, en Las Vegas. Bueno, dije aquí en los Estados Unidos. Entre Miguel Cotto, el puertorriqueño Miguel Cotto, y el nicaragüense Ricardo Mallorca. Bueno, ha habido una discusión ahí, todas las cosas, con esos dos. Dice Miguel Cotto que le va a romper la madre a Ricardo Mallorca. Bueno, óyeme, antes de irnos, tú estás listo para irnos, ¿verdad, Linares? Antes de irnos, a ver lo que dice la gente de aquí del show, el elenco del show. ¿Cómo tú puedes hacer la sesión tú solo? Porque yo te hago mis informaciones y nos la digo. No, pero tú sabes que tú... Y si yo la digo, después que tú la digas, nos vamos a llevar 12 minutos, una sesión de 6 minutos. Oye, yo estoy tratando de decir mis informaciones rápido, pero tú debes intervenir. Tú me entiendes. Cuando yo digo algo, tú intervienes ahí mismo. Vámonos con la pausa, Linares. Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Todavía falta algo? No, no, se me iba a olvidar algo. Yo quiero felicitar a todos los mexicanos por el gran triunfo que tuvo Saúl Álvarez, que le dicen el canelo. Ajá. Que ganó su primer título, Super Walter, de la CMB. Bueno, felicidad a todos los mexicanos. Gran futuro. También queremos felicitar a Yasmina. Está de cumpleaños. Muchas felicidades a esa gran amiga del show de Somos Latino VIP. Yasmina, que está por aquí, por los Estados Unidos. Así que Dios te bendiga y cuídate. Ah, no me podía decir eso. Ella está aquí. El que no quiera que se sepa algo, que no lo haga. Vámonos con una pausa. Y viene el Charlie. Al cogerlo luego.